¡Suscríbete! Y no pudimos hacerlo en otro sitio con Agustín Pizá, el arquitecto Pizá, que en el aeropuerto. Perdonen porque me he pillado el catarro, que no me había pillado hasta ahora, acompañado de una serie de problemas gástricos. Es una cosa espectacular la que estoy pasando. El calor no llega a España, sigue haciendo un tiempo razonable que se pone malo. La lluvia hoy ha llegado otra vez. Bueno, no voy a seguir llorando. El programa 116 es por Angolf. Octavio, Chicho, Chicho, Octavio, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Por Canarias, muy bien. Tienes razón, en todo el territorio nacional no nos deja el invierno. Este invierno ahora es un poquito más suave. Pero sí es verdad que, aunque aquí no está lloviendo, se hace un poquito de fresquete. Por lo demás, todo bien. Bueno, dámelo enhorabuena al Madrid, que me eringa un poco, pero hay que darse. Bueno, pero siempre que un equipo español esté ahí, yo creo que es bueno. Si están dos, mejor todavía. Y a la de ti de Madrid por la parte que le toca también. Claro. Muy bien. Tenéis que hacer el programa, que me está dando la tos, ¿eh? Bueno, nada, tómate. Diga 33. Diga 33, Mariano. Bueno, pues por aquí muy bien, como dice Octavio, el tiempo cambiante. La verdad es que esta mañana hacía frío y llovía. Ahora esta tarde, mucho calor. Jugué el sábado pasado en Anfi, un campazo maravilloso que a todo el mundo recomiendo. Y el día estaba genial para jugar porque no hacía sol. Nubosidad, etcétera. Una temperatura excelente. Esto es Canarias, este es el pequeño continente de Gran Canaria, nunca mejor dicho. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Y bueno, yo con todos mis respetos al Real Madrid, me alegro que haya un equipo español, tanto en la UEFA League como en la Champions League. Pero yo voy a animar al Liverpool. Lo siento mucho. ¿Por qué? Pues por raíces, nunca mejor dicho. Espérate que voy a... Se te oye mal, ¿eh? Voy a tener que conectar contigo otra vez. Se te oye, se te oye mal. Pip, pip, pip. Pues yo me voy con el Liverpool. Lo siento mucho. No, tienes una historia familiar en Liverpool, efectivamente. Y se ven paternales, sobre todo. Sí, sí. Que no, que no, que puedes decir lo que quieras. No, yo estoy muy tranquilo. Es posible que perdamos alguno de los seguidores de coaching. Pues no lo sé, pero bueno. Señoras, 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 yo soy del Madrid. El que la benedizo y que ha entrado aquí es Chicho, pero si ustedes me mandan 150.000 mensajes en contra... Yo soy simpatizante del Barça desde que era pequeñito. Dios mío, estamos teniendo problemas de conexión. No estoy de acuerdo con que el Barça se... Con política, pero sí es verdad que soy simpatizante del Barça. Antes que nada decir que el pío piba, el pío piba, donde quiera que esté, ¿vale? Pero como equipo representante en primera, cuando nosotros no lo estamos, pues soy simpatizante del Barça desde que era pequeña, ¿vale? Oye, el otro día en la Copa de España que ganó el Barça, en la Copa del Rey, había banderas españolas en la zona del Barça, ante los pitos de los que no llevaban banderas. Fue sorprendente. Sí, no, no, me parece perfecto. Ya empieza a ocurrir eso, que no había ocurrido nunca, ¿eh? Y ahora ha empezado a ocurrir. Eso me parece genial. Además, somos españoles. ¿Sabes lo que pedía el Pepe Domingo Castaño, habitual de estos programas? Porque además nos toca nada. El día 30 estamos grabando con él otro programa en Guadalpín Manús, que ya veréis si os encantará, y con Jorge Armenteros. Decía que una cosa que echaba de menos, y mira, estamos hablando de fútbol, ¿eh? Una cosa que echaba de menos es que Iniesta no se haya mojado más en el tema catalán. Y yo creo que debía hacerlo. No, no lo va a hacer. Y además yo estoy con él. Yo estoy con él. Está demostrando que no se puede mezclar política, deporte, y ya está. Él, fíjate que ha salido muy bien de todos los campos de España. Es nuestro goleador del Mundial. Él no va a complicarse la vida. Se va a jubilar del fútbol español, pero va a seguir seguramente en China. No ha dicho exactamente en dónde, que yo sepa. Por dos millones de botellas de la bodega. No, sí, tiene algo por ahí con él. Sí, sí, sí. En China, pero que digo que no se sabe qué equipo. Es un voz popular y todo el mundo lo sabe, pero nadie lo ha dicho. No, el otro día lo publicó, lo estuve leyendo. Sí, ya está, ya está publicado. Exacto. Tiene un contrato con este señor, con el multimillonario chino. Exactamente, sí, sí, efectivamente. Ahora que lo dices, sí. Pero bueno, que me parece bien. Yo siempre he dicho que ningún jugador a nivel profesional, que está en un nivel muy alto, no puede mezclar la política y el deporte. Y así ha pasado incluso con algunos jugadores de golf, que yo siempre he dicho, mira, creo que hay palabras que sobran. Y vete tú a tu deporte y ya está. Y a divertirse y ser lo más profesional posible en tu deporte. Hablemos de golf, que si no la vamos a lidiar y además ya me estoy calentando. Pero esta es otra historia que algún día contaré. Bueno, esto es... Y ni esta tenía que tomar partido. Al fin y al cabo, miembro de la selección española, autor de uno de los mundiales. Tenía que dejar muy clara la situación, porque está en el Barcelona, aunque está de salida. Es de Albacete y yo creo que es la mejor exponente de lo que hay que hablar y mojarse en una situación de estas. ¿Quién ganó el último torneo importante de la PGA? Jackson Day, ¿ha vuelto? ¿Ha vuelto, señores? No, bueno, ya es el segundo torneo de este año, ¿eh? Bueno, pero estábamos... Estábamos ahí bajos. Oye, que estamos en mayo, ¿eh? Segundo torneo no es que sea mucho, ¿eh? Bueno, ahora, la verdad es que el circuito realmente empieza después del máster. Cuando ya están todos, empiezan a aparecer todos los primeros espadas, el clima menor. Exacto. Y la verdad es que, bueno, el Jason Day, la verdad es que jugó muy bien este torneo pasado, el West Fargo, y así lo demostró. Tuvo un pequeño susto, porque fíjate que tuvo dos dobles bogeys seguidos. Bueno, pequeño susto no, yo estuve viéndolo lo que pudo. Sí, sí, tuvo un pequeño susto no, pues creo que si no ha batido récords, estaban buscando todavía las estadísticas en recuperaciones desde Bunker. Sí. Creo que tuvo 14 o 15. Desde Bunker. Sí, yo lo estuve siguiendo. Pero me refiero yo que tuvo, fíjate tú, para una vuelta del ganador, cuatro dobles bogeys. Sí. Ojo, que después hizo Verdi en el 16, Verdi en el 17, porque lo que hizo en el 17, pedazo de bola, se sacó de la manga con un hierro 7, ¿cómo la dejó? Fue brutal, 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 ¿vale? Pero, bueno, hay que estar ahí. Al final, incluso del hoyo 18, lo que hizo, otro golpe de recuperación y sacó el par. ¿Eh, Octavio? Oye, a Octavio, como es por costumbre, le tengo que cortar, porque hemos llegado al tiempo de una manera sobrada. Pero seguimos hablando de la recuperación de Yasondé y a la vuelta. Vale. Yo solo recordar que tenemos en el programa... No, pero ya sé que me odiáis, pero bueno, esta es otra historia. Te voy a hablar de fútbol, vea, ya está. Tenemos que recordar que Guadalpí Manus arrancamos programa ya por fin, después de este... Si no caigo con este cartarro de una manera definitiva, no pudimos estar la semana pasada porque no podía conducir. Y además uno de los invitados tuvo una lesión de cerquivicales, pero bueno, volvemos este fin de semana con José Ángel de la Casa. Hay una sorpresa más que diré el miércoles. Entonces, y por cierto, recuerden una cosa, todo esto que me ha pasado es producto de jugar al golf. Cogí frío, cogí frío jugando al golf el miércoles pasado en Guadalpí Manus con Iñaki Cano y Jorge Almentero. Pero les gané. ¿Y cómo has tenido ropa anterior? Pero les gané. No en manca corta. Siempre hago esto, impresiono. Aunque hago un frío del carajo me pongo en manca corta. Pepe Domingo Castaño me decía la primera vez que jugó conmigo. Pero esto es para asustar o qué. Efectivamente. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Cuídense, volvemos ya. Pero ya, pero ya mismo. Chao, chao, chao. Ahí nos va. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. ¡Centuri 21 Antilla! ¡Creamos hogares! ¡Escuchas Coaching Golf Radio! ¡Coaching Golf Radio! Estamos en vueltas. Perdónenme que me he equivocado. No me lo pillé en Guadalpin Manus. Me lo pillé en nada más y nada menos que Cabanillas Golf. Ya saben, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Pero también recordarles una cosa, que estamos en la carrera. Uno de los mejores restaurantes del mundo mundial, junto con el Dublin House, el cual queremos mucho y estaremos también esta semana. Estaremos esta semana con Pepe Martínez, uno de los periodistas mejores que hay en España. Un amigo personal. El hombre que maneja más torneos en España, con diferencia. Y que estoy seguro les va a interesar muchísimo. Porque Pepe, a mí siempre me da. Por costumbre, siempre me castiga con unos comentarios de lo más. Simpáticos y agradables. Pero es un tío encantador y sobre todo una gran persona. Octavio, otra gran persona. Discúlpame, que ya estamos de vuelta. Venga. Sí, sí, como siempre. Nada, nada. Estaba comentando que vi parte de los nueve primeros hoyos de West Fargo, sobre todo de Jason Derrick. Y me llamó la atención lo que estaban comentando los comentaristas. de la cantidad de bánkers que había cogido durante todo el torneo. De hecho, yo cuando empecé con la retransmisión, estaba sacando de bánkers. Y es muy llamativo porque puede ser de los primeros, del primer torneo. Creo que se fue 14, 15 veces a los bánkers. Eso es una burrada. Eso baja la estadística de Greeners en regulación, por supuesto. Pero claro, es que hizo todas las recuperaciones, las hizo bien. O sea, significa sacar de bánkers y pat, sacar de bánkers y pat. Así 15 veces. Son muchos golpes, ¿eh? Son muchos golpes, ¿eh? Claro, tú imagínate que solo el 50% de eso que falle, ya hagas... Se hubiera ido al puesto 48, ¿eh? Claro, en vez de menos 12 hubiera estado en menos 6, menos 5. No, no, es espectacular, ¿eh? O sea, sí, la importancia, de hecho, no jugó tan bien. Le sigue pegando al drive, que es una barbaridad. 315 el cuarto día, 315 yardas. Qué barbaridad, sí. 330 el tercer día y así sucesivamente hasta que empezó. Es un hombre pink, además. Todo hay que decirlo. ¿Es Pink o Taylor May? ¿Ha cambiado? No, yo creo que es Pink, ¿eh? Yo leía un artículo de alguien que conozco y me cae además muy bien. Miguel Ángel Built y hablaba de que es un hombre pink. Leía un artículo esta mañana precisamente de eso. Pues... Un currante además, Miguel Ángel. Era Taylor May, no sé si ha cambiado. ¿Quién? Jason Day. No, vamos a ver, es Taylor May. ¿Taylor May, no? Sí, sí, vamos a ver, la ropa... La ropa es Nike. Zapato Nike. Creo que sigue jugando con Taylor May, ¿eh? Yo os lo voy a contar. Ahora, vosotros contar... Y yo sigo a Miguel Ángel si me equivoco. Me ha sorprendido, pero igual estoy equivocado, pero lo busco. La ventaja del Internet en vivo, ¿verdad? Es que lo puedes buscar en un momento determinado y flagelarte a ti mismo por el error. Bueno. Oye, tú tenías, Chicho, algo que era noticia. ¿No noticia? Sí, bueno, vamos a ver. Yo creo que es una noticia que nos hemos... Que me di cuenta tarde, porque creo que teníamos que haber empezado por ahí. ¿Vale? Y hoy es una fecha muy clave, creo yo, para... Para el golf, no. Para el golf, para el golf mundial, para el golf de España, para el golf de Santander. Hoy hace siete años que se nos fue Severiano Ballesteros. Ah, vale, vale. Porque, bueno, el Seve, pues, nació allá por el 1957, un 9 de abril. Sí, en abril, en abril. Y hoy hacía de verdad. Hoy en 7 de mayo falleció. 7 de mayo, donde, bueno, desde muy tempranas horas, Javier Ballesteros, su hijo, pues, le dijo unas palabras en el Twitter con una foto muy bonita, muy emotiva, dedicada a su padre, ¿no? Creo que incluso Open Golf habla de él, habla con ese famoso reportaje donde ya, creo que todo el... Yo lo he visto, he perdido la cuenta, Seve The Legend, que es un reportaje que hizo la BBC allá por el 2011. Es una especie de película, reportaje, argumental. Y la verdad es que, bueno, pues, ahí está el detallazo. Se nos fue Seve hace siete años, creo que el grande que abrió el golf mundial a una nueva versión, a una nueva, a todo, en general, a la modernidad del golf, para mí. Y, cómo no, abrió el golf en España. Porque, a partir de ahí, el golf se alió a relucir más en España. Un deporte que estaba escondido. Taylor May, tenés razón, M3, es lo que lleva de Dreyfus. Exacto. Y, bueno, pues, nada, la verdad, estarás por ahí seguro acompañando al equipo, a tu equipo Raider, Seve. Y, bueno, siempre aprenderemos... Al equipo del Olimpo, ¿no? Al equipo olímpico, al equipo del Olimpo, ¿no? Directamente, ahí estará. Exactamente. Entre los reyes del golf. La verdad es que se nos fue un referente del golf muy importante. Yo he visto, como he visto la película varias veces, y refleja, por lo menos, la parte que yo viví del mundo del Cádiz. Mi hija, yo estaba viéndola y se me... Aún así, todavía, se me saltaron las lágrimas. Y me preguntó mi hija, ¿por qué? ¿Por qué está llorando, papi? Y fue recordando todos los... Todos los momentos fueron muy similares a los que yo viví. Es que, tú estás hablando de la película. Tú estás hablando de la película Seve. Que es una película, además, que cogieron un chaval de pedreña... Esa, esa, esa. Esa es Seve, la película. Vale, pero es una película de medio documental. Exactamente, pero es otro documental, también, ¿vale? Que se llama Seve, la leyenda. Exacto, donde habla Tiger Woods, habla... Ah, también, también. Sí, lo hemos visto. Yo también lo he visto. El oso, tal. Y después lo que es la película, fíjate que es una película que salió allá por... Solo estuvo dos días en cartel, pero fue una película entrañable, efectivamente. Exacto, y se ve más incluso por YouTube. Es curioso. Ahí está la película, ¿no? Y, bueno, la verdad es que incluso el de los reportajes que más me gustaron fue el que le hizo, pues, Michael Robinson. Que se ve, lo pueden ver, está en YouTube también. Es un pedazo de reportaje, porque además se hicieron... El mágico, fue el más extenso, sí. Más extenso y muy emotivo, ¿eh? Muy completo, muy humano el reportaje. Muy humano. Todo está en YouTube, todo está en YouTube, hasta nosotros. Nosotros y nuestros amables patrocinadores, a los cuales tengo que recordar aquí. No se me puede olvidar a alguien imprescindible. El Ayuntamiento de Guadalajara. Hemos tenido del 4 al 6, nada más y nada menos que la Copa de Gimnasia Rítmica, ¿eh? Aquí, la Copa Mundial. Han estado los mejores equipos del mundo, ¿eh? ¿Y qué tal se te dieron los aros, Mariano? Se me dio estupendo, porque yo estaba en la cama con fiebre. O sea, se me dio de maravilla. No he podido salir de casa en cuatro días. Ayer conseguí bajar, solo y exclusivamente, a comprar tabaco. Y no me atreví a ir a misa, porque no me consideraba capaz de separarme del baño. Pero esta es otra historia. Sí, con esa tranquilidad, o sea... Fue horrible. Y bajaste a comprar tabaco. Sí, sí, y fumé. Y fumé el paquete, como todos los días. ¿Y dónde se te puede dar el puntapié? Elige tú el sitio, pero no lo dedicas al público, ¿vale? Claro, claro. Y bueno, y recordaros una cosa. Hay un artículo que sale la semana que viene en Soy Golfista. No os anticipo el nombre, porque he de decir la verdad. No sé todavía lo que va a salir, porque lo he escrito y le he dicho que no. Lo que no me gustaba. La semana que viene os lo digo. Volvemos ya mismo. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos aquí de nuevo, no sin antes mencionar algo que no quiero que se me olvide y además que estoy leyendo. Ustedes saben, yo tengo una empresa, Coaching Golf. Que ustedes quieren conseguir mejorar su rendimiento en el golf, llamen a Coaching Golf. Que quieren conseguir mejorar su rendimiento en su vida deportiva en general, o en su vida ejecutiva, o en su vida personal, llamen a Coaching Golf. Eso sí, siempre y cuando jueguen al golf. Ah, que no juegan al golf pero nos ven porque les apasiona, se divierten, que les resulta entretenido. Perfecto. Llamen a Juego Interior, que somos los mismos, pero con otra marca. ¿Por qué? Porque no es jugando al golf. Pero somos los mismos y estamos igual de capacitados. Seguro que les va a resultar una gran idea. Y si quieren, por cierto, grandes ideas, diríjanse a mi negocio web. Mi negocio web es la mejor solución para cualquier cosa que tenga que ver con internet. Que necesitan una página web, ahí está mi negocio web. Que necesitan unas redes profesionales, unas redes sociales profesionales, ahí está mi negocio web. Por ejemplo, trabajan con Arte Nogal, con Guadalpín Manús, con fábrica de mesas sillas, con tienda de mesas sillas, con un montón de... Con Pablo del Grosso, con One Sport Management, me estoy acordando, porque además lo he leído, si no, no me acordaría. Les va a merecer la pena. Que necesitan un anuncio en esta radio, cuenten con ello. Que necesitan además un comercial con vídeo, cuenten con ello también. Lo mejor de lo mejor en mi negocio web. Y lo mejor de lo mejor es lo que teníamos pendiente para ahora. Cuéntenme. Oye, y no he mencionado una cosa, que se me está olvidando. Centro y 21, si necesitan una propiedad en cualquier sitio. Y Centro y 21, Dunas, si nos necesitan en Las Palmas. Y Centro y 21, en cualquier otra parte de la península, incluido en Madrid, que tienen dos agencias. Marbella, Madrid o Barcelona, les van a dar servicios. Pero en toda España. Ya, perdonadme, que menos mal que he visto a Chicho que lleva el emblema donde debe llevarlo. Y no como yo, que no me lo he puesto. Bueno, déjame irme un poquito con las chicas. Hablamos un poco de LPGA. Se jugó dos vueltas. No he podido ver nada. Imagino que por mal tiempo se suspendería. Lo ganó, como no, una chica coreana, Sung Jung Park. Con menos 11, se reembolsó 195 mil dólares. Y las españolas que jugaron el torneo no pasaron el corte. Y son Luna Sobrón, Haran Lee y María Hernández. Las otras estaban jugando, estaban jugando el circuito Carlota Siganda, y no recuerdo quién es la otra, para no equivocarme con el nombre. Estaban jugando esta especie de, para mí tontería, que se ha inventado el circuito europeo. Que no entiendo por qué el circuito femenino lo ha incluido en su calendario. Cuando la gran mayoría de las chicas estaban jugando el Leta, que es la categoría inferior en Suiza, que la ganó una española, Noemí Jiménez. Y no entiendo por qué, por rellenar el calendario, meten ese torneo ahí, que no pueden ir prácticamente ninguna chica a jugarlo. No, de hecho no la jugó nadie. No, no, no lo han jugado. Y me parece una tontería y no comprendo cómo se hace ese torneo. Para mí pasó desapercibido, sin ningún tipo de enganche. No sé para ti, Gisio. Sí, totalmente. Es que me recuerda incluso... Tú retuitealas de Marta Figuera Stotti. Lo que pasó la semana pasada en Estados Unidos, ¿vale? Un torneo por pareja, divertido, tal, que se reparten los puntos, tal. Y ahora, en Europa. Pero es que, fíjate que es lo más curioso, los que ganaron, ¿vale? Doom, por un lado, y después otro jugador puesto 400 y pico del mundo. Lo que decía, decía que no me has debido oír, que retuiteabas tú de Marta Figuera Stotti y de Carlota Ziganda precisamente hablando sobre ello. Tú retuiteabas en tu tuit personal. Ah, sí, 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 sí. Sí. Son muchas cosas que hay que... Bueno, están ahí. De todas maneras, yo creo que la primera y la segunda división de chicas está, al menos en Europa, en un momento muy, muy especial. Un poco dramático, sí. Y un poco complicado. Pero, de todas maneras, vamos a ver, lo estábamos comparando con... ¿Dónde está el dinero? ¿En Asia? No sé, en Asia tampoco han tenido demasiado dinero. En Europa no está, está en el PGA. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos, porque tampoco hay un webcom de chicas, o si lo hay, es poco conocido. Pero fíjate que las chicas que han participado en este torneo, que se ha jugado ahora en Inglaterra, había chicas participando, ¿no, Octavio? Sí, 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 había parejas de chicas participando. Y eso ha sido un paripé, ¿no? Hombre, yo entiendo que sí, y más que lo incluyan en el calendario, cuando no pueden jugar el, no sé, la gran mayoría de las chicas no pueden jugar el torneo. Vale, entonces, ¿qué se inventaron? No lo entiendo, yo no sé para qué sirve este torneo. Es que, no sé, será para, venga, vamos a tomarnos todos un descanso, que la semana que viene viene el Players. Es que no, es cosa tan mala. Pues, no sé, es que estamos en plena temporada y no, no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. No pega, no pega ni con cola, como decimos por aquí, ¿no? No pega, no, 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 o sea, no pega. Ha sido, ha sido, pero bueno, los patrocinios son los patrocinios, los temas de compromiso son los compromisos y lo han hecho, y mira el éxito que ha tenido, ¿no? Es que, al final, los patrocinios están ahí, yo voy, si tú vas, yo pago, yo te pago si tú vas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, no sé, debería haber unas ciertas normas, aún así, con patrocinios, muy malo tienen que estar pasando para aceptar este tipo de cosas. Pero deben estar en un momento, lo que decíamos, muy, muy tenso, muy, muy tenso. No solamente la primera, sino la segunda división ya debe ser un espectacular problema, ¿eh? Claro. Oye, Jenny G, ¿qué ha hecho? Porque la veía que estaba contenta, que había jugado bien y tal, pero no llegó a pasar, efectivamente. Es un campo bastante estrecho, corto, pero no pasó el corte, no fue su mejor. El anterior también, o sí, yo creo que está en un momento de transición. Al final, bueno, ¿dónde está fallando Jenny? ¿En el pat, en el approach? Porque tiene muy buena pegada, ¿eh? En nada, no falla en nada. Profesionalmente, pienso en la planificación, no tiene, le falta planificación profesional. Claro. Sinceramente. Ahí has estado rotundo, ¿no, Octavio? ¿Dime? Has estado rotundo, lo tienes muy claro, ¿eh? Sí, sí, sí. Le falta una planificación en todas reglas, está un poco, pero bueno, normal, este año lo tiene para probar. Para aprender, ¿no? Ahora supongo que lo intentará en Corea otra vez, que ahí hay muchísimo dinero. Claro. Y poco a poco, pero sí es verdad que le hace falta un enfoque un poquito más profesional. Pero bueno, es bastante normal, ¿vale? Esto lo digo yo, me he pasado de sinceridad, pero les ha pasado a todos, les pasó a Rafa Cabrera, les ha pasado a casi todos, menos a excepciones como puede ser John Ramos, Sergio García, que el paso prácticamente ni lo notaron y ya fueron ganadores al año siguiente. Directos, claro. Exactamente, ya estaban ganando ellos, pero la gran mayoría de ellos sufre un cambio bastante brusco, ¿vale? Y les cuesta mucho adaptarse a la nueva vida hasta que... y eso que hay gente muy estructurada, como el caso de Rafa Cabrera, pero el paso es duro. Muy estructurado, muy estructurado está este programa y nos tenemos que ir a... ¿Ya? Sí, es lo que hay, el tiempo es el tiempo, lo marca. Yo sé que os gusta protestar, pero que lo entendéis. Adiós, señoras, adiós, señores, volvemos ya mismo y hablamos en la última parte de cosas imprescindibles que ustedes tienen que oír, que además sabemos que oyen los programas hasta el final. Por cierto, Octavio dice que se duermen y por eso marca las estadísticas esto, pero estoy seguro que no se hace. Sí, sí, porque son incapaces de apretar el botoncito para cortarle, entonces se quedan fritos ellos. Cuídese, volvemos ya mismo. Chao, chao. Venga, chao. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños, profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos. Parte final. Voy a acabar de una manera especial, se lo aviso. Yo creo que deben esperar hasta el final, ¿eh? Se lo aviso. Pero bueno, esta es otra historia. Cuídense y volvemos ya mismo. Ah, no, no, que tiene que hablar Chicho, que tenía algo especial. Bueno, pues, aprovechando que hoy es el aniversario del fallecimiento de Severiano Ballesteros, hay que decir que el viernes, día 11, arranca el tercer memorial de Severiano Ballesteros en el Meliá Hacienda del Conde, Buenavista del Golf, un campazo yo personalmente conozco y me encanta. Diseñado por Cede. Efectivamente. Y se va a jugar una Ryder, una Ryder Cup Canarias-Reino Unido, ¿no? Según edición, sí. Y entonces, bueno, pues, por el equipo canario va a estar Luis Claverí, profesional, buen amigo, y Mike McCarthy, va a ser el capitán del equipo británico. Y ahí va a estar, dentro del equipo, todos canarios, curioso, pero mira, Carlos Uneson, que ha sido ganador incluso del Tour Europeo, Miguel Cabrera Bello, el hermano de Rafa Cabrera, José Rodríguez, el hermano de Octavio Rodríguez, los hermanos Urrisa, Pedro e Iñaki, Luis Claverí, que ya he nombrado, Carlos Robles, un jugador también de Tenerife, Juan Olmedo también de Tenerife, Luis González y Paco Sea. Bueno, la gran mayoría de ellos menos Juan Olmedo y mi hermano, aunque siguen manteniendo un nivel de juego bastante alto. Todos ellos, incluido José Luis Gurnier, que acaba de entrar en el Open de España, ¿se acuerdan? Sí. Las dos plazas que se disputaron. Vale. La gran mayoría de ellos, Carlos Uneson, están jugando el Senior Tour, y todos ellos están jugando, si no es el circuito Miguel Cabrera lo mismo, circuitos europeos, pequeños circuitos por toda Europa, están jugando el circuito nacional, todos los que pueden del circuito nacional, ¿vale? O sea, que son gente que están jugando de Canarias, y que están ahí haciéndole frente. El año pasado perdimos, y este año vamos a ver si remontamos y le podemos ganar, hay buen equipo, y ganamos a los ingleses, a ver si recuperamos el peñón. Exacto. Entre otras muchas cosas, y la Copa de Europa en 1-13, pero bueno, esto es otra historia. Ah, ¿de qué estás hablando, María? Hay otra cosa que quería, para que veas que los canarios estamos fuertes, ¿eh? Hay un detalle, también, que sucedió en el Wells Fargo Championship, donde había un canario como Cádiz. Ah, sí, ¿dónde? Se llama Luis Hernández, también Octavio lo conoce. Sí, señor Luisito, Luisito. Luisito, Luisito. Que despuntó muy bien, se fue a Estados Unidos y ahí se ha quedado. El chaval no llega, creo que tiene 24, 25 años, muy jovencito, y estuvo, fíjate, con, lo estoy viendo aquí, Roberto Díaz, jugador mexicano, estuvo de Cádiz. No paró de poner fotos, de ponerlas en Instagram, bueno, el hombre privado. Él creo que está trabajando como en un campo de golf, creo que es en Carlina, y la verdad, en Charlotte, él estudió en Charlotte, en Queen's University of Charlotte, y ahora mismo está como assistant golf professional en el Quail Hollow Club. Bueno, pues que se quede por allí, porque por aquí está la cosa un poco complicada. Efectivamente, él se quiso dedicar como jugador profesional, jugó para la universidad, y está trabajando allí en un campo de golf, y bueno, ya ha estado de Cádiz dos veces, incluso para un jugador internacional japonés, que ahora mismo no te sabría decir, y bueno, no, muy divertido, es un chaval muy guantío. Es verdad que, tú hablas muy poco de tu gran amor, Matsuyama, ¿eh? Hablas muy poco de él, muy poco de él últimamente, ¿eh? Bueno, Matsuyama, viendo el ranking mundial, Matsuyama, cada vez está, ahora mismo está el puesto noveno del mundo, así que, como comprenderás, pues bueno, se le ha metido una abeja dentro de la habitación. Cuidadito, cuidadito. No la ordeñe. Ah, abeja. A abeja, sí, abeja, abeja, abeja. Y recordando el ranking mundial, aprovechando la cobertura de Hideki Matsuyama, sigue liderado por Dustin Johnson, Justin Thomas, John Rand, sigue en ese tercer lugar, Jordan Smith, Justin Rose, Ricky Fowler, Jason Day, que ha subido a la séptima posición desde el puesto catorce, con esta victoria del West Fargo ayer, Rory McIlroy, Hideki Matsuyama, y en el puesto décimo está Patrick Reed, Sergio García ha bajado al puesto décimo tercero, y al vigésimo quinto está Rafa Cabrera Bello. En el puesto noventa y dos del mundo, ahí está Tiger Woods, que ha subido un puestito esta semana, del noventa y tres al noventa y dos. Oye, ¿y dentro de los cien, Campillo? Jorge Campillo está en el puesto ochenta y seis. Subiendo. ¡Bien! Exacto. Y Adrián Botai... Con esos zapatos espectaculares con la bandera de España. No, ha bajado, ha bajado, ¿eh? Jorge Campillo ha bajado un puesto, estaba en el ochenta y cinco, ahora está en el ochenta y seis. Ah, bueno, bueno, pero bueno, empezó la temporada en el ciento veinte. Bueno, una pena por los catorceis. Bueno, está en el puesto noventa y ocho, ¿eh? O sea, y el que mayor ha subido este año ha sido Tiger Woods, que estaba el año pasado en el puesto seiscientos cincuenta y seis, y ya está en el puesto noventa y dos. Bueno, tenemos este fin de semana el torneo, el quinto grande. Hombre, hombre... Sí, importante, importante. El que todo el mundo lo conoce como el campo de la isla. Exactamente, el players y con mucha caña, porque vamos a recordar que en este magnífico torneo el año pasado, se quedó sexto lugar. ¿Estás chipeando o aprovechando, Gillo? No, estoy aprovechando porque se me va a ir otra vez la red. A ver... Se queda sin batería, se queda sin red. Aquí, ya está, solucionado. Menos mal, no salvo. He llegado a tiempo, he llegado a tiempo. Rafa Cabrera se quedó el año pasado en cuarto lugar. Sí, muy bien. El único español que lo ha ganado Sergio García. Hace once años. Exacto. Hace once años, curioso. Bueno, hay un montón de españoles que lo pueden ganar este año. Ah, pero bueno, que Rafa hizo un buen papel, que hizo ese magnífico Eagle. O al patro. El hoyo 16. El hoyo 16. No sé si, no me acuerdo. No me acuerdo si fue en la primera, en la... Bueno, es un campo que le va bastante bien a él, un campo que te permite ser agresivo, que te permite ser... Exacto. Pero en la última vuelta, en el hoyo 16, lo hizo él. Y tuve la suerte de... De varias formas estratégicamente. La suerte de conocer en el Open a Rafa Cabrera, un tío encantador, amable, dispuesto, con ganas de atender a todo el mundo. Estaba hecho mixtos y seguía atendiendo gente. Un tío muy, muy amable, muy amable. Me sorprendió, ¿eh? Y altísimo. Casi como tú, ¿no? Es alto, es alto, sí. Es alto, sí. Es alto. Es alto, bastante alto. Os queda un minuto, aprovecharlo, para que luego no digáis. Bueno, señores, a ver el de Players y ahí, yo por la parte que me toca, pero el otro deporte que me encanta, el ciclismo, ha empezado el viernes el Giro Italia, que es el primero de los grandes en ciclismo. Hay tres, el Giro Italia, la Vuelta a España, el Tour de Francia, o a ver, Giro, Tour y Vuelta y no se lo pierdan, ¿vale? Porque siempre es muy entretenido. Exacto. Y nada, que este próximo fin de semana, también en Europa, se va a jugar, en este caso, el Rocco Forte Sicilian Open, en el campo verdura, Agriguento, en Sicilia, en Italia. Es curioso, que Italia ya tiene dos del Tour. Oye, dos, por hablar del dos, Octavio ha quedado segundo en una prueba de dos kilómetros, que me lo ha comentado Aude Record y hay que felicitarle. No tenías que haberlo dicho, no tenías que haberlo dicho, pero sí es verdad que ha sido una pequeña elección para mis hijos, porque me arrastran a la carrera y yo soy mate de bicicleta y odio correr, nunca he podido correr ni nadar. Y resulta que al final tuve premio, o sea, los esfuerzos, hay que decirlo para todos los niños, los esfuerzos al final se premian. Yo creo que hay que mencionarlo. Y hay una cosa que os quiero decir, hay una cosa que te quiero decir, además es importante al menos para mí. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, que ganará la Copa de Europa. Cuídense, chao, chao. No, una cosita, espere. Que no, que no, que el programa es mío. Hasta el próximo programa. Que no, que a la Madrid, que te cuides. Chao, 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 chao. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Del fútbol al balonmano De la natación al tenis Del cárate a la gimnasia rítmica En Guadalajara el deporte se vive con pasión Todos los colores, todos los deportes, toda la afición Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018 Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara El juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar